Pero me parece que como profesor era mejor que alumno Eh, si, se viene con la pelota Ahora Gastón Huelan, ahí se viene Huelan La puso para el Panda Escala para Romano, buen giro Delico Romano, doble Champions League América Beso grande por una muy buena amiga que tenemos Sol Ávila, la jefa de prensa de instituto Eh, así que, beso grande para ella Doble ahora de Platense, cambia a Lucifer a Jordan Jordan para Huelan, ahí se viene Huelan, da un pasito No tiene pase, entonces la hace Para el lanzamiento de Huelan Ahí la tiene Romano Combina con Miguel Ruiz, otro es para White Va el lanzamiento de White, triple Triple, no, parece que depende mucho Y Spinoza lo mismo, no tiene gran defensa Exacto Se que mejor salta, quizás, se venía White Doble, ya estamos en el recambio de la selección Están Campasso, la Provítola y Luca Vildosa Que son fenomenales Muy linda, eh La de Platense también está muy buena, ya la hemos elogiado La instituto está muy buena, pelota para Arauz Sí, sí señor Sí señor, 24-2 Está ganando la gloria, la tiene Reyes Lo encara Bruna Sigue Reyes, doble Doble de pibes Ya lo vimos actuar, ¿no? En la Liga Nacional pasada Actuó en 34 Bueno, la cancha pedano La hizo 24 en el primer cuarto instituto A la cancha pedano Se te retiró Reyes Triple, mirá vos que triple, triple La resuelve bien, la dejó para Lucas Ahí se viene Goldenberg Combina con Dingle, va Dingle Ganchito Dos y uno Pero ya está cerrando con otra cara Platense el primer tiempo Uy, qué golazo Qué golazo No llegó a segundo de posesión Ocho para el tiro Así que casi iguales estamos Ahí tiene el Panda Combina con Romano Se viene Romano Bien encerrado Lanza igual para dos Sí, señor Ahí, doble Podían cometer que otra cosa Se viene Instituto Ahí estaba Escala para tres Tres, triple Vázquez atento a la defensa Y la tiene Goldenberg Se viene Goldenberg Ahora sí Se saca la marca de Clancy Doble Doble de plata Y la tiene Vázquez Vázquez que la pone muy buena Para Zaglietti Doble Doble, Calamar Y la tiene Reyes 15 segundos No miró el reloj Instituto La pierde Rucic Corrige Corrige enterrando la pelota La deja para Zaglietti Y se viene Marco Zaglietti Amagó con Papalar Y se matió a la ciega Golazo Doble de Platense Gastón Huelan Y se viene Huelan Marcado por Bruna La dejó para Pedano Y se viene Pedano La bandeja Doble Doble No, todos los chicos De Instituto Hasta ahora mostraron lo mismo ¿No? Buena asistencia de Bruna Para La dejó para Pedano Pelota dentro para Banchiochi La dejaron para Jor Doble Que andan los golpes Ahí está Ahí está Se siente la voz De Espinosa Es dando las indicaciones Cuando hay triple Triple de Platense Falló en el lanzamiento Y se viene Ahora Slyen La dejó Para Dingle Da un pasito Para Tres Triple Una faceta que No habíamos visto todavía No Ahí va Pedano Para Tres Afuera Señoras y señores Ha finalizado el partido Aquí En el Templo del Rock Del Barrio de Núñez Y Aplausos Aplausos